Y esto dice, ¿cuál es todo? ¡Así! ¡Ju! ¡Ju! ¡Y no vamos! ¡Y no vamos! ¡Saca la baila, que se mueve la sola! ¡Otra y gira! ¡Sí, señor! ¡Se baila, se sienta! ¡La lupa, se rosa! ¡Se rira, se rosa! ¡La lupa, se rosa! ¡Aquí! ¡Ajate! ¡Aquí! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Otra y gira, es tu padre! ¡No me lo quiero! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, va al cantero! ¡Dale, nos da un nuevo cielo! ¡Dale, va al cantero! 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 ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Chimisabellucho! ¡Los Antero! ¡Se la presa para ustedes!